Este año concreto ya se ha cerrado y hemos tenido un total de 19 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias, en las cuales se han tratado una serie de normas que, poniendo los números sobre la mesa, se tratan de 190 resoluciones, 188 decretos, 19 comunicaciones, 34 pedidos de informes y 132 ordenanzas. También en este año, mencionar que mediante decreto 275 del año 2017 de la presidencia del cuerpo, se ha puesto en vigencia la ordenancia por la cual se creó la Oficina de Atención de las Propuestas Ciudadanas, que fue sancionada en el año 2008, pero recién este año se ha puesto en vigencia. También, en el marco de la ordenanza 83-88, el Consejo Tu Barrio, el Consejo ha se llenado, de acuerdo a lo que lo estipula la norma, en cuatro oportunidades fuera del recinto. Vale aclarar que en el marco de la ordenanza 85-59 y modificatorias, se llevó a cabo otra edición del Consejo Durante Estudiantil, en la cual participaron 15 establecimientos de nivel medio de la Ciudad de Paraná. En el año que está terminando, se dio un hecho que no se daba en el Consejo Durante de Paraná desde hace 32 años, que fue la aplicación del artículo 95, inciso J, de la Ley de Régimen Municipal para Entre Ríos 10.027, en la cual se hizo presente un secretario de área del Departamento Ejecutivo para brindar a los concejales un informe de la gestión del área a su cargo. Hubo dos normas que insumieron gran parte del trabajo del Consejo Durante y que desataron una expectativa y polémica, se puede decir, en la población en general y en los concejales en particular, que fueron dos normas que han vuelto a comisión para ser revisadas, sobre todo en la ubicación de los lugares que se trataba, que son la creación de un nuevo polo tecnológico, que originalmente iba a ser en el Parque Humberto Casetano Barisco, y la cesión de terrenos lindantes al Parque Botánico Municipal a las empresas petraterales de transporte urbano. En ambos casos, los proyectos fueron derivados nuevamente a comisión para eventualmente estudiar una relocalización de ambos lugares. Otro tema a destacar fue que en el marco de la ordenanza 7783 del Instituto de Voz y Opinión Ciudadana, en un total de 19 sesiones ordinarias que se realizó durante este año, se concedieron 17 espacios a distintas entidades intermedias y vecinos de la ciudad, en las cuales vinieron a plantear el Consejo Durante distintos problemas que los afectan directamente. Creo que es un tema también que merece destacarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!